O una de ellos es el finalista del día de hoy. Quiero escuchar la voz precisa del señor Martín Teitelba. Un adelante, por favor. Con su camisa, Rosa. ¿Por qué? Gracias. Porque viendo su receta aprendí, me informé, me eduqué, porque entre los fuegos vimos mucha seguridad, mucho conocimiento profundo de las técnicas, porque ante la cámara, que es lo que estamos buscando también, la simpatía arrasa, y porque justamente estamos acá en la Feria Raíz y estamos buscando a través de cada uno de ustedes que rescaten lo más profundo de su tierra en la gastronomía, mi voto, muy convencido, es para Amankai Gaspar. ¡Muy bien! Fueces de aplauso para Amankai, que ya pica en punta con el primero de los votos en cierne. Ahora sí, la palabra y el equilibrio y la agudeza y lo profesional del querido amigo Juan Andrés Brasel. Muchas gracias, Calita. Quiero decir que prefiero estar ahí que acá, porque muchas gracias a todos, ha estado muy parejo, íntimamente tengo mis, por pequeñas diferencias, mis finalistas, no lo voy a adelantar, o sea, mis finalistas, estoy hablando de aquí mismo, y por un poquitito, que tiene mucho que ver con lo que dijo Martín y tiene mucho que ver justamente con el nombre de este festival, que es Raíz, porque recupera las raíces, tiene que raíces recuperar, pero aparte logra traducirlo para que vos en tu casa puedas hacerlo de una manera diferente con lo que tengas en cualquier lugar del país. Por eso, siendo muy, pero muy, pero muy difícil para mí esta votación, porque los platos estaban todos increíbles y tenemos una calidad de cocineros impresionante, la ganadora para mí también es Amancay. ¡A Amancay! ¡Opa, Jumuy! ¡Ay, está Amancay! Tiene dos de los votos, pero ahora falta el voto tuyo, el voto de la gente. Seguramente el día de hoy tenemos una secretaria que me alcance, el sobre. ¡Ahí viene! Muy bien, Anita. Muchas gracias, mi vida. Acá está el voto de la gente. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir... Puede ocurrir de todo. Inclusive puede ocurrir que yo tenga que hablar y qué sé yo, y que, bueno... Pero sin más, y para no hacer la tan larga, ¿vión? ¡Uy, ay, ay! A ver, a ver. Lo voy a sacar para acá, pero no. Ayúdeme, a ver. ¿Quién picó en punta? Hay de 23%, de 20%, de 16,5%, de 14,8%, de 13,5%, de 11,7%. Es bastante parejo, ¿no? Es bastante parejo, ¿eh? Todas las votaciones afirman, lo dicho por los miembros del jurado de gustación, la ganadora al día de hoy es la señorita Amancay. Amancay, que representa a Jujuy. Estalló el estadio Amancay. Ahí lo tenés con 23 y pico de los seis. Querida, usted pasó, pasó a la final. Usted tiene que estar, sí, súper orgullosa de su cultura, de su terruño, y bien jaboneada, porque el domingo va a estar acá en la final. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. No te lo podés perder lo que se viene. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!